Todos estos días venimos hablando sobre la protesta que están realizando distintos estudiantes en más de 30 colegios porteños, rechazando la propuesta de cambio en la currícula para el año 2013. Cambios en los planes de estudios. ¿Es legítima la protesta, Mirta Goldberg? ¿Qué es lo que exigen los estudiantes? Empecemos reconociendo que la actualización no solo es necesaria, sino que desde la propia nación, desde el propio Instituto Nacional de Educación Técnica, desde el propio Consejo Federal de Educación, es decir, el organismo que reúne a todos los ministros de Educación de la Nación, de las distintas provincias, esto se está promoviendo como parte de la transformación de la escuela media en todas sus modalidades. O sea, la actualización es necesaria. Yo te diría, efectivamente empezaron con cuatro tomas, hay ya 34, hay un total desentendimiento, hay un total cortocircuito, hay una falta de escucha, de diálogo, porque los estudiantes plantean, hemos escuchado que va a haber menos dibujo técnico, menos horas de taller, menos horas de laboratorio, menos horas para los docentes, que se elimina el turno noche, lo cual si es así implicaría desconocer cuál es el perfil del estudiante de las escuelas técnicas, que en general trabaja de día. Pero mucho de esto lo niegan en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y plantean que toda la reforma que se está planteando es para unir más teoría y práctica. Ahora, el tema es que si no hay diálogo, y esto se agudiza, ¿sabés por qué? Porque los tiempos ya se van acortando, tiempos de que de entregar cuál es el diseño curricular propio de esta jurisdicción de la ciudad al Instituto Nacional de Educación Técnica. En vez de solucionar, convocando al diálogo, un diálogo argumentado, explicado, un diálogo argumentado de ambas partes, quiero decir. Ese sería el camino, digo, para funcionar. Ese sería el camino. Y el otro, a esta altura, sería también pedir una prórroga al Instituto Nacional de Educación Técnica, porque lo mejor que le puede pasar a los rectores de las escuelas técnicas, a los docentes, a los estudiantes, es realmente participar, entender por dónde pasa hoy la transformación, porque esto los compromete mucho más para que después puedan ejercer la docencia mucho mejor. Entonces, este proceso, te diría, de escucha, sí se ha dado con las escuelas privadas. Y te quiero decir una cosa más importante. Hay 34 escuelas técnicas públicas en la ciudad, solo 14 privadas. ¿Por qué? Porque poner una escuela privada técnica implica un predio mucho más grande que un bachillerato, implica mucho equipamiento, implica mantenimiento de ese equipamiento y actualización de los docentes. Cuidemos las escuelas públicas técnicas, que hoy son un aporte muy importante para la formación de jóvenes en relación al proyecto de país de, por supuesto, apostar más a la industria nacional. Como siempre, muchas gracias a vos. Mirta, Mirta Goldberg, con todo lo que tiene que ver con la educación. Seguimos así. Mirta, Mirta Goldberg, con todo lo que tiene que ver con la educación. Mirta, Mirta Goldberg, con todo lo que tiene que ver con la educación. Mirta, Mirta Goldberg, con todo lo que tiene que ver con la educación.